Con todo mi corazón Y ahora piensas olvidarme Sin ningún motivo Dejándome sola Triste sin consuelo Triste sin consuelo Baila, baila César, miota Patricia, mamani Porciguan Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no dijiste? No quiero, no quiero ¿Por qué te burlaste? De mi sentimiento De mi sufrimiento Tierra, yuca y niña Tú eres el testigo Testigo eterno De toda mi infancia De toda mi infancia Baila, baila Madrecita Rosita, chicos Con cariño Te canta tu hija Pertita del Cusco No busco el oro Ni la plata Tampoco Pienso obligarte Solo quiero tu cariño Ese amor verdadero Ese amor verdadero No busco el oro Ni la plata Tampoco Pienso obligarte Solo quiero tu cariño Ese amor verdadero 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 Tampoco